Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar el principio de inducción matemática muy útil para calcular la matriz enésima. Para ello vamos a resolver un problema de la EBAO de junio de 2018. Utilizaremos el principio de inducción matemática, que consiste en el paso 1, P de n es verdadera para n igual a 1, es decir, P de 1 es verdadera. Ahora, aplicamos la hipótesis de inducción. Suponemos que P de n es verdadera, con n cualquier número natural, y la tesis de inducción será demostrar que P de n más 1 es verdadera. El problema consiste en considerar una matriz de orden 3, formada por esos elementos, y el apartado A nos pide calcular las potencias sucesivas, A cuadrado, A al cubo y A elevado a 4, y el apartado B, cuál será la expresión general de la potencia A elevado a n para cualquier valor de n. Calculamos las potencias sucesivas de A. Para ello, vamos a calcular A cuadrado, que es igual a A por A, y para multiplicar esas dos matrices, hemos pintado de la primera matriz las filas de un color, y de la segunda matriz las columnas de otro color. De tal forma que la multiplicación de matrices es filas de la primera matriz por las columnas de la segunda matriz, y operamos como sigue. De la misma forma, calculamos A al cubo, que es A cuadrado por A. Como tenemos que A cuadrado es de la forma que hemos calculado anteriormente, entonces sustituyendo, tenemos que A cuadrado sería de esa forma por A. Para resolver esa multiplicación, hemos vuelto a pintar de la primera matriz las filas de un color, y en la segunda matriz las columnas de otro color. Y procedemos a hacer su multiplicación de la siguiente forma. Para calcular ahora A elevado a 4, tenemos que es igual a A elevado a 3 por A. Entonces procedemos de la misma forma. Colocamos A elevado a 3, como hemos resuelto anteriormente, por A. Entonces multiplicamos la matriz A elevado a 3 por A, de la misma forma que hemos resuelto anteriormente los demás casos. Para ello pintamos las filas de un color de la primera matriz, y las columnas de otro color de la segunda matriz. Y operamos como sigue. Vamos a resolver ahora el apartado B, que consiste en calcular la expresión general de la potencia de A elevado a n para cualquier valor de n. Es decir, la potencia enésima. Para ello aplicamos el principio de intuición matemática. Suponemos que A elevado a n es de esa forma. Para n igual a 1 tendremos sustituyendo por n, que se verifica la primera condición, que es igual a A. Por último nos quedará probarlo para n más 1. Para ello vamos a calcular A elevado a n más 1. A elevado a n más 1 será igual a A elevado a n por A. Como la hipótesis de inducción nos dice que A elevado a n es de esa forma, pues sustituyendo tenemos el producto de esas dos matrices. Para hacer este cálculo procedemos como siempre. Pintamos las filas de la primera matriz de un color y las columnas de la segunda matriz de otro color. Y operamos como sigue. Por último, como A elevado a n más 1 tiene la misma estructura que A elevado a n, pues ya lo hemos probado. Música 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 Música